Para presentar el despacho de minoría, le damos la palabra al diputado Nicolás de Caño. Gracias, Presidente. Bueno, en realidad en el día de ayer hicimos una síntesis sobre nuestro dictamen de minoría, que quiero agregar algunas cuestiones. En primer lugar, coincidir con lo que decía recién el diputado Sarguini en el aspecto de esta cláusula de garantía vinculada a establecer un piso con respecto a la inflación en caso de que la fórmula dé por debajo de esa inflación y partiendo del discurso del gobierno de que no quiere que los jubilados pierdan, realmente es inexplicable o en todo caso lo único que explica la negativa es el hecho de que en ese caso quieren ajustar a los jubilados y a las jubiladas como lo hicieron durante este año. Básicamente, 98.000 millones de pesos que recortaron del sistema previsional en función de lo que pautaba la ley de movilidad macrista. Una ley que además, recuerdo porque ayer escuchaba a algunas diputadas, diputados que apoyaron la movilidad de Macri, hablar de los problemas que había causado esa ley, cuando nosotros en realidad la enfrentamos y tuvimos causas penales producto de la persecución, de la represión, pero la verdad que las cosas que se escuchan de aquellos que le dieron la ley a Macri básicamente en la Cámara de Diputados, acá lo recuerdo perfectamente, le faltaban poquitos votos y gracias a esos votos que los gobernadores y las gobernadoras de aquel momento le garantizaron al gobierno de Macri que tenía minoría, ni hablar en el Senado. Entonces, en primer lugar me parece que hay que dejar en claro y con esa coherencia defender los intereses de la jubilada, de los jubilados, de quienes perciben la Asignación Universal por Hijo, nos opusimos en aquel momento y nos vamos a oponer a esta movilidad que insisto, fue unas horas antes de la llegada de la misión del FMI que se dio a conocer y con esta cuestión, además del robo del trimestre que ya lo explicamos en el día de ayer, pero me parece que el debate de fondo sigue siendo el problema del desfinanciamiento del sistema previsional, la rebaja constante de las contribuciones y de los aportes patronales que desfinancia el sistema, eso también con la reforma tributaria del gobierno de Macri que también una parte del peronismo le garantizó con sus votos en aquel momento, se avanzó en esa rebaja y reducción de contribuciones patronales. Creo, Presidente, que en ese sentido la restitución al 33% de los aportes patronales como estaban antes de que los redujera Domingo Cavallo en el gobierno de Carlos Menem, el blanqueo de las trabajadoras y de los trabajadores, otro de los temas fundamentales, la registración, que es ese fraude laboral que hace que muchos trabajadores no completan la cantidad de años necesarios para poder jubilarse, en su mayoría son mujeres y ese es otro de los temas, porque ahora se va a tratar el mismo día que se va a tratar el derecho al aborto, un derecho por supuesto que nosotros apoyamos desde siempre y que queremos que sea ley, pero ese mismo día un debate tan importante se da, este debate tan importante donde en realidad van a perjudicarse las mujeres que trabajaron toda su vida porque en realidad esta movilidad sin esta cláusula de inflación claramente busca ajustar no solamente a jubiladas sino también a quienes reciben la asignación universal por hijo, las mujeres de los hogares más humildes. Entonces si hay una alta inflación y una recesión como en el 2014 que perdieron 14 puntos con esta fórmula, que además ahora tiene un techo, porque dicen que los que planteamos una cláusula de piso inflacionaria, una cláusula de piso insisto, somos los que queremos poner techo, en realidad los que quieren poner techo son los que dicen que no puede aumentar más de un 3% de la recaudación, está claro, entonces me parece que intentan reemplazar la falta de argumento para explicar lo inexplicable tergiversando, diciendo cosas que son completamente falsas. Por eso, Presidente, nosotros creemos que el tema de fondo, insisto, es el resolver el problema del desfinanciamiento con estas cuestiones, además de impuestos a los grandes grupos económicos para garantizar lo que todo el tiempo se habla, que no hay recursos, el desfinanciamiento del sistema. Bueno, ¿y qué se hace para resolver el financiamiento del ANSES? Y que la jubilación mínima, en primer lugar, las jubilaciones deberían recomponer lo que se perdió en los 4 años del gobierno de Macri. El Presidente Alberto Fernández hizo una promesa en campaña que no cumplió, 19 puntos perdieron jubilados y jubilados en el gobierno de Macri aproximadamente, y eso no se recompuso. Un criterio muy diferente tuvieron con respecto a los especuladores de la deuda, a los que se les garantizan estos bonos en dólares, bonos en pesos atados a la inflación. Entonces, me parece, Presidente, que ese es un tema fundamental, recomponer el haber, porque uno de los criterios fundamentales es el criterio de la suficiencia, es decir, que satisfaga las necesidades básicas de las jubiladas y los jubilados que hoy están muy por detrás la jubilación mínima de lo que establece la canasta básica de un jubilado, muy por detrás. Entonces, si no apuntamos a recomponer esas jubilaciones, por supuesto, para nosotros la mínima debería estar en lo que es la canasta básica de un jubilado, que son 50.000 pesos. Obviamente no se llegará de un día para el otro, pero en primer lugar recomponer las jubilaciones. Ayer me decía un jubilado cuando realizamos un acto del Frente de Izquierda aquí frente al Congreso rechazando esta movilidad jubilatoria, me decía, nosotros, los de la mínima, cobramos 14.000 pesos más un bono de 5.000 en diciembre del año pasado, o sea, 19.000 pesos. Hoy seguimos cobrando 19.000 pesos. Entonces, digo, eso, Presidente, me parece que es un tema que acá no se está debatiendo. Quizás, digo, están muy lejos de pensar realmente lo que significa para todas esas trabajadoras y trabajadores jubilados que laburaron toda su vida vivir con 19.000 pesos y que permanentemente sean la variable de ajuste de todos los gobiernos. Cuando la movilidad va a dar un poquito más, como en este caso iba a dar la movilidad macrista porque le salió todo mal, se disparó la inflación, se suspende la movilidad, se ajusta a los jubilados y ahora siguen con esa misma lógica. La ridiculez de decir que son las jubilaciones, los salarios, lo que generan inflación y por eso hay que desindexar la economía, es desligarla de la inflación y si la inflación es alta y la movilidad menos, bueno, que se jodan los jubilados y las jubiladas, ese sería el criterio. No, para nada. Por eso la cláusula no es poner un techo, es poner un piso. En ese sentido, Presidente, nosotros explicaremos el dictamen ampliamente en el recinto, pero quería dejar establecido además que este dictamen está hecho en conjunto por la fuerza del Frente de Izquierda junto a organizaciones de jubiladas y jubilados con la participación también de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, de Eugenio Semino, que también está planteando la necesidad de una cláusula de garantía con respecto a la inflación. Es muy sencillo. Y estas organizaciones de jubiladas y jubilados, quiero decir, Presidente, no fueron recibidas. Yo recuerdo que con algunos sectores que hoy están en el oficialismo hicimos peticiones enormes en el 2017 para que en las comisiones se recibiera organizaciones de jubiladas y jubilados. No se los recibió. No se los recibió. Sí, Eugenio Semino, que nosotros propusimos y estuvo exponiendo, pero no a organizaciones de jubiladas y jubilados, que son los perjudicados. No se los escuchó. Ahora hay un apuro, un apuro por sacar esta ley. Creo que ese tema es fundamental. Escuchar a las personas que van a ser, o parte de las personas que van a ser afectadas, justamente, organizaciones de jubiladas y jubilados. Bueno, con ellos elaboramos el dictamen que hemos presentado, planteando esta perspectiva y estas propuestas que hacen a la cuestión de fondo y, por supuesto, haciendo una evaluación de la situación histórica y actual de los haberes jubilatorios, el sistema previsional, etcétera. Así que, bueno, ahora hemos presentado el dictamen que desarrollaremos extensamente en el recinto. Muchas gracias, Presidente.